Y desde hoy empieza Fritanga Fest, que va desde el 17 de noviembre y está liderado por el Instituto para la Economía Social. En el festival participarán 16 restaurantes de plazas distritales y 7 particulares. Posicionar este plato emblemático de la gastronomía tradicional de Bogotá e incluirlo dentro de la estrategia de comida rápida de los restaurantes es uno de los principales objetivos del IPES. Cada restaurante debe crear una versión de fritanga que lo represente. Los ingredientes y la presentación no serán distintos a los tradicionales chicharrón, papa criolla, longaniza, costilla de cerdo, yuca, frita, morcilla y plátano maduro. Los restaurantes que participen realizaron previamente la inscripción para este proceso y la certificación del cumplimiento de los protocolos y regulaciones de bioseguridad. Gracias.